Hola, buenas tardes queridos mascoteros. Hola. Mira, soy Nieves, soy la mamá de Asia, una gatita, y quería haceros dos preguntas. Una es, una pregunta, la vela de, no sé si, tengo entendido que para los perros y los gatos, según Cauroma, es perjudicial, es tóxico. Y entonces yo os quería preguntar, la vela de abeja natural es malo para la gatita que tengo, que se llama Asia. Y otra cosa, en la habitación, por la noche pongo el humificador con esencia de lavanda natural, y nuestra gata pues apoderará de nuestra capa. Y entonces no sé si es tóxico ponerlo por ella, entonces yo como no lo sé, pues a veces lo apago, porque me da miedo de, pues bueno, de que se intoxique, ¿no? Por los aromas naturales estos. Pues esto, no sé si me podéis aclarar el tema, y muchísimas gracias, porque nos hacéis pasar un fin de semana estupendo, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Gracias a ti, Nieves. La verdad es que tiene dudas con lo que la rodea. Esperemos que la vela sea de cera, de abeja natural, no de abeja, porque no... Madre mía. Sí, vamos, yo he pensado eso. A ver, al final cualquier ambientador o cualquier difusor, tengamos que tener en cuenta que los gatos son muy sensibles a su titularia, su nariz, por así decirlo, es mucho más sensible que la nuestra. Entonces, hay olores que pueden ser más fuertes que les pueden afectar. Sí que es verdad que lo que comentas son, pues la vela de cera de abeja es más natural, es más ecológica y no tiene por qué tener ningún problema, siempre y cuando el gatito, en este caso asia, no tenga problemas respiratorios, porque les puede afectar. Igual que si ponemos incienso y tal. Y por el otro lado, el olor de lavanda, me imagino que tendrán un humidificador con temas de aceites esenciales y tal. Vamos, me he hecho yo mi película, que será ese tipo de humidificador. Lo más normal. Sí, ¿no? A ver, la lavanda es un olor que a ellos les gusta, pero también volvemos a lo mismo, depende la intensidad del olor. A ver, los alimentos esenciales dependen también mucho de la concentración que tengan. ¿Y dónde lo compres? Porque en el chino los venden y eso te puede morir y bien. En cambio, en los herbolarios los hay, que son alimenticios, que se dicen así porque se podrían consumir si llegara, pero no lo consuman. Exacto. En su caso no, en el caso del gato no, ¿eh? En el caso del gato, lo único que los gatos pueden, ciertos aceites esenciales, se pueden utilizar como inhalados, pero consumir no porque pueden producir problemas tóxicos. E incluso hay que tener en cuenta una cosa, nosotros olemos, el ambientador o lo que sea, pero igual que con el tabaco nosotros no lo fumamos, pero el humo a ellos se les queda pegado en el pelo. Y los gatos hay que recordar que se acicalan, es decir, se lavan y se lamen. Entonces, todo eso tenemos que también tenerlo en cuenta, que puede ser perjudicial no a lo mejor porque huelan, sino porque si a lo mejor es una sustancia, pues, intienso, tabaco, cualquier cosa de esas, también les puede afectar a nivel digestivo. Claro, totalmente, sí, lo que tenemos que pensar es que en nuestro entorno general, nuestro entorno general, si viven animales, bien sean gatos, perros, aves, ya no te cuento, con las aves y determinado tipo de olores, lo que les puede llegar a fastidiar a un ave, o sea, a nivel respiratorio. Con lo cual, pues, siempre hay que tener cuidado y si se tienen este tipo de productos, pues, evidentemente que sean absolutamente naturales. Como decía Iván Cortés, comprar algunas esencias de lavanda en algunos sitios tienen que llevar residuos de petróleo y alguna gota de lavanda, ¿sabes? Entonces, quizá no sea muy sano. Además, la lavanda nada más que viene y dibuja en el... La lavanda en la foto, nada más. La lavanda del moco. Claro, exacto. Es cierto, Menforzant tiene unos difusores que son animales. Puede que sea todo natural porque dentro, bueno, con el tiempo va a llegar las lluvias, luego llegará el calor, llegará los mosquitos y están esas velas de citronela que serán todo lo naturales que quieras, pero me imagino que serán tóxicas también para los animales. Anglada. En la casa. La citronela. A ver, sí que es verdad que hay muchos, hay muchos, hay productos que se venden que son a base de citronela para evitar el contacto de mosquitos y tal, bueno, pueden ser efectivos en algún caso y también volvemos a lo mismo, tóxicos depende. Yo he tenido, de hecho, en la clínica intoxicaciones por pipetas de citronela. Sí, es correcto. Entonces, uff, ojito con estas cosas que... Igual que con el árbol del té, ¿eh? Ojo, que el árbol del té se ha puesto también muy de moda y ojito que también puede ser tóxico. Pues tengamos cuidado con lo que ponemos por casa porque los gatos son gatos y nosotros somos nosotros y no funcionamos igual. Anglada, gracias, amor, que te tengo que dejar. Muchas gracias. Medicina Felina, Anaga, Centro Veterinario, nuestra experta en felinos. ¡Ay, cómo te quiero! Un beso, cariño. Adiós. Besitos, chao. ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te quiero! Gracias por ver el video